¿Alguien me permite usar su yunque? Manu se cutanaza, esto se ha echado en el... ¿Qué pasa Manu? ¡Lo mejor que todo el mundo! ¡Mi batani! ¿Alguien sabe algo de Dakai por cierto? Se anda por ahí Murió por COVID Se murió por COVID, dijo En la parte de arriba No, por abajo No, así por arriba, por arriba Una espada de netherite que te sobre, que me cago en todo Ahorita le doy tres ¿Quién? O sea, él dijo que había otros mobs ahí o que hay en el... ¿Alguien sabe? Dijo que había creepers, ghasts, phantoms Es un CTM, básicamente está lleno de spawners y lo que tenemos que hacer es romperlos O sea que con full iron no puedo hacer nada, ¿sabes? Bueno, si vas full iron, a lo mejor te matan, viene un zombie y coge la armadura Ya llegó Don Comedias a matarnos de la risa Creo que ha sido el que más ha pedido dentro del servidor Eh, dice crack, sí Creo que no ha conseguido nada él A ver, entró ayer, eh, creo También hay que decir que yo no he pedido nada, pero Ronin medio llegó full netherite Esto no se vale, trampol Ah, no, no, fue Ronin, Ronin es el propietario Yo no conseguí trabajando Yo no conseguí trabajando Esto no se vale O sea, yo literalmente lo conseguí trabajando dos veces Eh, 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 eh Me morí, me salí toda mi netherite y me volvió a tocar el agua Yo lo conseguí una vez Yo lo conseguí una vez Me morí por un lagazo Y luego Ronin me dio otro Que seguro lo duplicó tranquilamente, pero... Yo estuve tres horas buscando netherite Encontré 25 Y me caí en un hueco que jamás encontré Y se me quemó todo Pues estás diciendo que Ronin me está duplicando Eh, era broma Era broma Sí, 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 lo digo, lo digo, lo digo Se lo cuento ya Luego, un clip Un clip out of context total Yo lo conseguí una vez Me morí por un lagazo Y luego Ronin me dio otro Que seguro lo duplicó tranquilamente Pero... ¿La calabaza cortada o así sola? Eh, sola no Cortada ¿Así sola? Yo creo que sola No, cortada, cortada ¿Qué, qué, 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 qué Espera, pues, me pongo en creativo Espérate, espérate ¿Me pongo en creativo? No, pero en otro mundo, tío Ah, ok ¿Alguien le sigue un límite de netherite? Tengo una de sobra Ah, pues sí, me lo regala Hombre Bueno, que te sirva Ah, me voy a morir de hambre ¿Quién es? ¿Quién quisiera morir de hambre? Yo Yo, yo, yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero momento No, me queda un corazón, amigo Voy, voy, estoy yendo lo más rápido que puedo, eh Amigo, ya tengo toda la barra de comida Ronin, ¿qué está haciendo, tío? No sé que ya Ya 20 No se ha dado a dormir el vaso No se ha dado a dormir el vaso Se salen todos en chingas, güey Para enverguizar yo hacer la limpieza del tether, güey Estoy bien, que lo tengo Ya todos entran, güey Entonces nos salimos ya, en putiza, ya O sea, ready ¿Cómo, güey? Hasta que se salga alguien Hasta que se salga alguien, eh Yo no quiero que perrae mi lugar No, 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 no Estamos diez, enemigo Mira, hasta que se salga Jonah, yo no me salgo, eh Ah, nos salimos todos Bueno, yo Yo entro todo, yo entro bien, porque también voy a internet No sé ustedes Hay que hablar con Ronin, ¿no? Pero si el vato no se contesta Vamos a ver, crack, hasta que se salga Yo batallé mucho para conseguirle sus cosas Le conseguí libros, le ayudé con su armadura Le di lana para que se fuera a hacer full netherite Ya, chúpase la, güey Ronin está haciendo gym para matar al dragón Entonces nos vamos a ver, ¿o qué? No sé No, Ronin no está, güey Se está bañando, güey Dios, que se está bailando, güey Se está poniendo elegante para matar al dragón O sea, quiero volver a enfocar al dragón Aparte de que estamos grabando a poder matar A ver, que si qué vamos a poner, eh Si qué vamos a poner O sea, mira, mientras no te envenene Que no te ponga efecto de widow Chicos, chicos, hay brujas Que tiene enveneno el dragón No, nada, nada, ya No, güey, brujas Es broma, es broma Es broma, es broma ¿Cómo, güey? ¿Cuándo es directo? Nah, ya, güey, hice tres directos en tres días Soy fan, soy fan Aquí la pregunta es ¿A qué hora llega Ronin? Ahí el marco de güey Ah, pues no va a llegar Mejor si lo hubiera dejado a las cuatro Las cuatro, sí, no, hombre Hubiera comido a gusto, güey No, que ni comí No, ni comí No, tampoco, güey Sí, a ver Pues sí, la verdad Ronin está comiendo bien a gusto el vato Va a estar dormido Se está bañando, güey ¿Te crees que no? Se está bañando Yo también tenía cosas que hacer aquí en casa Los dejé de lado por esto mismo ¿Un qué, güey? Un pp en la vida rara, lo que güey Date, pero apuesta algo Porque si no, no voy a perder mi tiempo Te apuesto el machinima ¿El qué? El partner, güey Ya sé que ni... Ya monetizamos Lo mejor de todo, ¿no? No monetizamos ¡Sí, cabrón! ¿Y si vamos nosotros sin Roling? Cuando llega Roling, ya matamos a cinco dragones. ¿Qué pasó, Kainal? No, pues te tardaste, hijo. Gente, diez minutos y vamos solos, tío. ¿En serio? Así de golpe. ¿Por qué no? Llevamos una hora y cuarto. ¿Quieren que les haga una intro o algo así? Bienvenidos y vamos a hacer el evento y algo así. ¡Mamá! Mi amor, ven, princesa. Ven, hija. Ven, princesa. Oye, ya, quédate acá con tus hermanas, hija. No hagas ruido, bebé, ya te dije. Estás haciendo un pinche desmadre bien cabrón. Te voy a cagar, ¿eh? ¿Me das un beso? ¿Qué beso, güey? Ya, órale, quédate ahí con tus hermanas. ¿Entonces qué? ¿Ya? Si quieren empezamos, como ustedes me digan. Esperamos hasta el cuarto y le damos. Vale, vale. ¿Dónde estás? Entonces, este... Me voy a apurar aquí con lo que estoy haciendo. ¿De quién fue la idea? ¿A quién le vamos a echar la culpa? La idea es de todos, la idea es de todos, gente. Gente, la idea es de todos. No. Sí, fue entre todos, ¿vale? Anda, 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 anda. No, del Vice Rock. Del Vice Rock. Del Vice Rock. Fue baneado, güey. 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 Anda, güey. En el día de hoy, pues, estamos aquí reunidos porque vamos a matar al dragón. Y tenemos aquí a mucha, mucha gente reunida. Para empezar, bueno... El dragón es hielo. Vamos a estar a tope con toda esta. Está el Ali. ¿Saluda? Ali. Spider, ¿qué onda? Ah, ok. Spider, ¿qué onda? Está acá. Bye. Espérate, me perdí, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué pedo! ¡Me saluden! Hola, hola, hola. ¡Hola, hola! ¡Sai! ¡Rick! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que estén bastante bien, bros. Hola, hola. Hola, ¿estás en directo? Ajax. Ed Lux. Hola, hola. ¿Cómo van, gente? ¿Están preparados? ¿Están listos? ¡Eh, bravo! ¡Hey! ¡Ay, yo sigo en mi base! Sí. ¡Refe! Bueno, gente, vamos a darle, este... No sé, ustedes me dicen. Pues, cuando vea Ronin, ¿no? Digan. Ronin no ha llegado. Llevamos más de una hora esperándolo. Una hora y veinte, más o menos, ¿no? Esperándolo. Sí, sí, sí. Llena, 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 llena. ¡Qué punto, gente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí, 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 aquí. ¿Dónde, dónde, dónde es? Ok, alguien ya entró al portal de casualidad. Digo, que todos los vecinos manejan así de golpe. Oiga, ¿dónde están? Sabres, ¿quién salió sin entrar primero? Estamos en tu corazón. ¿O hacemos un super wii? ¿Dónde andan? Sabres, pues. ¿Dónde andan? Sí, ¿no? ¿Dónde andan? Ya vino el Ronin. ¿Ya llegó Ronin? Eh, fuga, fuga. ¿Ya llegó Ronin? ¡Vámonos! O sea, ¿sí vamos a ir sin Ronin? Sí, vamos a ir, sí, vamos a ir sin Ronin. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vayamos con el grupo, ¿no? ¡Ah, no pasa nada! ¡Ah, no pasa nada! ¿Están seguros? ¿Quién es? ¿Quién entra primero? Nuestro bien valiente. Dakai. Dakai sin Ronin. Está loco. ¡Hala, verga! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Quién entró, wey? ¡Jajaja! ¡Me metieron a mí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me pasaron! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo ya que he hecho bolita! ¡Oigan! ¡Trenganle! ¡Jajaja! 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 Eh, ¿sí entra ahora Alen? ¡Sí! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Vengan todos! ¡Vamos! ¡Nada más, Jonah! ¡Que se meta Edlu! El que se meta consigue cien mil subs wey del putazo Ya me metí yo, no sean cabrones Aguántala, aguántala, aguántala Aguanta que llegue Ronin Una, dos, tres Venga, venga Fue mame, fue mame Si, fuera mame Una Dos Dos Vamote Vamote Que cada quien se ponga en el ojo Que cada quien se ponga en el ojo Viste se ha metido, se ha metido Viste Se ha metido Viste Dale, dale, dale Vamos, entren, 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 vamos Entren Hey, Taki, todo este wey que pierdan Vamos a entrar o no? No, no mas sigue Hey wey Ya están los dos Hey, si me siguen pegando el guatronar Baja guacho, baja Baja guacho Madre mía mi armadura Están chingando las armaduras Ya, ya hay que Baja guacho Baja guacho Yo wey Ahorita vengo Yo también Voy a reparar mi armadura Jajaja Gente, gente, gente Miran esto, miran esto Hey, ya entró, ya entró Ya entró Vamos, vamos Vamos Arre, arre Eh Va, 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 va Ya, ya, ya Papi, entramos Ostras Me agregan a Discord No sé, wey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué fatiga? ¿Por qué fatiga? ¿Qué es esto? ¿Cómo nos regresamos? Jajaja No se puede Hay que regresar Me va a quedar el ecoque No, 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 imposible Ya, 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 ya morí No sé cómo morí, pero morí No sé cómo morí, pero morí No sé cómo morí, pero morí Gente, gente Escuchadme, escuchadme Y si vamos por debajo Haciendo túneles Y rompemos los espagos No, 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 no Mejor, mejor Matamos Shulker Y con Shulker tenemos caja de Shulker Y así La metemos al Ender Al Ender Y nos matamos todos Sí Exacto, exacto, exacto Y Roni nunca va a saber nada Solo que vas a tener Shulker de la nada Wey, qué pedo con esto No, está imposible Está imposible El que tenga dos derrames en celular va a morir, eh Les aviso El pobre va a morir Dan totels y los evokers dan totels Es verdad, dan totels, sí Van más lag, wey Que no, no, voy a morir Wey, van más lag que con una granja a cero tics Van más lag que con dos granjas a cero tics Nos van a banear Wey, imagínate Roni, wey, que juega en celular En celular Un celular, abro, wey Ya mames Que hay este, porque yo tengo un celular gama baja y con esos graves Ese, bro Jajajaja Jajajajaja Los ruedas como es Es la pelea del dragón La pelea Voy a ver un SPS Gente, los creepers explotan spawner Bueno y esa de que me sirve Pues para romperlos Como que el chico lo rompe en un segundo No porque tenemos patica No puedo Es que es exagerado Rompete spawners Los cristales gender Los cristales gender Yo he roto unos Yo he roto unos cristales No me cambie el pico Hay demasiados spawners Si, demasiado Yo voy a entrar por tus cosas Unos dos sets de cada armadura No vuelven a spawner ¿Verdad? Si matamos No 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 porque estamos rompiendo spawners Ya casi no hay spawners Ya vi el dragón Ya casi no hay spawners Gente, matad mobs Ya no hay spawners Ya no hay spawners Los ancianos están al centro Yo estoy matando Yo estoy matando unos ancianos Si, si, si Yo sigo rompiendo spawners Bueno, ok Ya no hay, ya no hay Yo rompí todo Nada, pues Ya reparé toda mi armadura Con la experiencia Te acuerdo Igual Hay un verguero de shulkers Ya no quedan cristales Queda uno creo Creo que exterminé el último Ya estamos avanzando Y un chico de shulkers Nada más Hay que esperar a que baje Y todos le pegamos Con espada, con espada, con espada Con espada, con espada A críticos, a críticos, a críticos A críticos, a críticos Muy bien, muy bien ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vágalo pecho! Ya, con el arco Te chingamos con el arco Me chingamos con el arco ¡Ya, viene, viene, viene! ¡Yi! ¡Yi! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué digo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yi! Yo me voy a quedar por toda la experiencia ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La experiencia! ¡Lo dije, bro! ¡Qué desgracido! Me quedé con toda la experiencia. ¡Qué zorro eres! ¡Qué sabroso! Ahora hay que revivirlo. Sí, revivirlo. No, no, pero limpien, limpien, limpien primero. Limpien primero, limpien. La experiencia me la chingo yo, ¿eh? Les aviso. Creo que cuando lo... Que te pegue un shulker así como a mí. ¿Otro qué? El otro, ¿eh? ¡No, qué joto! ¡Qué joto! ¡De la neta qué joto! Pongan el otro. Bienvenido. O ciudadanos y no sé qué madres. Ya me pude venir cuero y ganaba igual. ¿Qué puso en la cámara? ¿Qué puso en la cámara que venga ahora? Matando al lagón sale mal. Sale mal. Me banean. Me traicionan. Me traicionan. Ahí está. GG por cuatro mil. Dios, mi teléfono está aquí. Se pone igual. Como el spider de noche. No. No. ¿Qué pedo? Aguanta. ¿Ya yo nada o qué? Otro. Hasta la próxima. Aguántala. 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 Aguantala. Aguántala. Aguántala. Nongel. Agu besoin. Ah si quitas el casco, bueno yo me quito el pecho no, porque yo tengo la cabeza en el centro Estoy volando No puedes, estoy... ¿Alguien tiene cabezas de Wither? Yo tengo uno ¿Dónde la foto? Ajax, ajax, ajax Ajax, ajax, ajax Otro lado ajax, ahora hago Hey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está en mi pantalla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh boy, una persona que no está suscrita ¿Qué pasa? ¿No sabes que si activa la campanita te notifica de los videos y directos en el canal? Espera, ¿en serio? Y... y... ¿Y sabías que tengo Discord, Twitter y un canal secundario donde subimos yo y unos editores clips de los directos? ¿Hola? ¿A qué esperas? Ah... que ya me sigues pero quieres apoyarme monetariamente Tranquilo, estoy aquí para hacerte la vida más fácil Tienes al lado del botón de suscribirse uno que pone Únete Si le das, te harás miembro del canal, cosa que da ventajas sobre los demás Suena bien, ¿eh? Pues nada, puedes apoyar con tan solo 1€ O si te la quieres sacar, pues puedes hasta apoyar con 100€ al mes Si quieres demostrar quién manda Vale, vale, lo siento Te dejo tranquilo, venga, disfruta de mis otros videos que los tienes por aquí, guapísima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!